La jugada es bastante pareja, viene Falcon con Blackforce a pelear por el primer lugar, ataca por dentro Caribbean Pocker, desplaza Caribbean Pocker, se viene a la delantera, quedó Falcon segundo, Blackforce tercero, en el cuarto corre Riottomita con Al Fahad, luego Steelwater, Spring Magic, Trinigol, después corre el caballo otro rojo, quedó Soto Grande en el último lugar. El primer clásico burlesco, 21-4, para los primeros 400 metros dejó el caballo Caribbean Pocker, tren suicida, Falcon pelea el segundo con Blackforce, que viene bien colocado en el tercero, ataca Riottomita para el cuarto y Al Fahad para el quinto, Steelwater corre sexta, en el séptimo lugar trata de avanzar el caballo Trinigol y también otro rojo, Falcon domina, pero Blackforce corre mucho, con Riottomita, Riottomita por dentro, Blackforce por fuera cuando giran la última curva, entran en la recta final, Falcon dominando, se cuela Riottomita con Steelwater y Blackforce también en los metros finales, pero Falcon está firme, aunque Riottomita corre mucho por dentro, Riottomita contra Falcon, pasando el Guayanés, Riottomita, se defiende Falcon, en gran final dominó Riottomita, segundo Falcon, luego Blackforce, otro grande, Steelwater, Al Fahad, Spring Magic, Trinigol, Otro Rojo y Caribbean Pocker en el último lugar.